Fue lamentable porque vino, apareció Delfino, con gente de otros barrios que no son de acá. Encima nos nombran como barrio Fargo, y este es barrio Rolón, no es barrio Fargo. Eran de gente de otro lado, en realidad participaron gente del otro barrio. Este es el barrio Juan Pedro Rolón. Las obras están hechas a través del municipio. El intendente nos está dando una mano para levantar esto. Yo soy parte de la comisión, tuvimos la reunión que vinieron los secretarios de Delfino, que vinieron a hablar con nosotros, que nos dijeron que ellos, si nosotros dejábamos que ellos saquen fotos con los vecinos, que en diciembre si llegaban a ganar, por ahí ellos más adelante iban a venir a hacer lo mismo que se está haciendo ahora. Por medio de la comisión y la intendencia, la verdad que se ha logrado empezar un proyecto, y empezaron con todo, porque lo estamos viendo. Ya empezó la plaza, se empezaron todo lo que es veredas, la iluminación, acá era una boca de lobo, totalmente a oscuras, y como vemos es una plaza muy grande. Ellos dicen, si ganamos, hacemos, pero se está haciendo. Ese es lo que a uno le da el remordimiento, ¿no? Pero se está haciendo, ¿cómo me puede decir que vas a hacer a futuro algo que se está haciendo ya? O sea, claro, después es fácil, venís, ponés el cartel y te vas, y total, ya ganaste, ¿quién te lo va a sacar el cartel que vos ponés? No, esto se está haciendo, si ven la imagen, la imagen siempre da para aquel lado, y evitan el obrador. Acá está el obrador, está enfrente de mi casa el obrador. Está el obrador, está la gente trabajando, que está toda la semana. Estos postes, toda iluminación LED, antes teníamos nosotros que poner los focos, unos focos grandes que se quemaban, que se rompían, que después no los podíamos arreglar. Lo primordial para nosotros es el tema de las veredas, eso era primordial. Ya están haciendo las veredas, vamos a tener veredas, se va a ver juegos, bebederos, lugares para correr, recreación, aparte de la iluminación. Tenemos cloacas, ahora un poco de tiempo ya vamos a tener ya el medidor de agua, todo es así, y gracias al municipio. Estamos totalmente agradecidos. Y acá están los vecinos, son vecinos de Juan Pedro Rolón. Ellos son los vecinos reales. Gracias.